Aunque me ganes mil veces, nunca vas a quitar que yo, el villano cuarto junto con el villano primero en paz descanse y el villano quinto, les quitamos las máscaras a tu señor padre y a tus tíos. Cada que se enfrenten a mí, me hagan lo que me hagan, saben que no soy pieza fácil y que se van a tener que entregar con todo lo mejor para estar arriba de mí. La última pantera rosa vigente en la lucha libre queda en peligro de extinción, pues es el único de los cinco villanos que continúa en activo y que conserva su máscara. Lamentablemente, no han sido buenos momentos para él, pues las derrotas lo han llevado a estar cerca de perder su incógnita. Esta es la historia de Villano Cuarto, rumbo al desenlace de Triplemanía número 30. Nacido el 9 de abril de 1965, Villano Cuarto inició en la lucha libre en diciembre de 1982. Proviniente de una de las dinastías más importantes y respetadas en la lucha libre, misma que fue conformada por Ray Mendoza, uno de los máximos referentes dentro del Pancracio. Sus hermanos, los villanos primero, segundo, tercero y quinto, son un gran ejemplo de quienes los consideran como dignos representantes de la lucha libre mexicana. Originalmente, Villano Cuarto inició bajo el nombre de Leopardo Negro, tuvo como maestros a Ray Mendoza y su hermano mayor, Villano Tercero. Antes de portar el número 4 de los villanos, su padre le exigió un título universitario y que tuviera más experiencia en los encordados, pues los villanos primero, segundo y tercero ya habían consolidado el nombre, ganándose el respeto del público y compañeros luchadores. Asimismo, al Leopardo Negro le correspondería el número 5 dentro de las denominaciones de los villanos, pues es el menor de la dinastía. Pero al concluir rápidamente sus estudios, mientras que su hermano Ray Mendoza Jr. se encontraba luchando como rocambole, el patriarca de la dinastía Mendoza decidió otorgarle el número 4 para que la dinastía de los Mendoza aumentara. Fue así como Leopardo Negro portó el nombre de Villano Cuarto en 1983. Más tarde, rocambole cambió de nombre a Villano Quinto, donde rápidamente se involucró en más participaciones con sus hermanos, especialmente con los villanos primero y cuarto. Consideradas todas unas fieras arriba de los encordados, los villanos comenzaron a aumentar la lista de sus enemigos, entre los que destacan los Misioneros de la Muerte, el Solitario, el Perro Aguayo y sus enemigos a muerte, Los Brazos, con quienes protagonizaron una encarnizada rivalidad, llevándolos a una lucha de apuestas el 21 de octubre de 1988 en la monumental Plaza de Toros, Monterrey, ganando la incógnita de los hijos de Shadito Cruz. Los villanos se consolidaron en la lucha libre gracias a grandes encuentros dentro de la empresa UWA, donde se enfrentaron a lo mejor del pancracio, tanto nacional como internacional. Fue un recinto donde yo veía luchar a mi papá, yo veía luchar a grandes luchadores en ese tiempo también, y después imagínate, llegara yo a formar o llegar a estelarizar luchas dentro de ese gran recinto, como lo fue el Toro de Cuatro Caminos, entonces es un lugar donde me llena de mucha nostalgia, de mucha emoción y que me dio la oportunidad de lograr mis sueños como persona, como deportista también, ya como luchador. ¿Qué era lo que tenía el Toro de Cuatro Caminos que lo hizo muy especial y que hoy en día es ya parte importantísima de la lucha libre en México? Yo creo que el Toro no nos hizo especial a nosotros, o al luchador, el luchador hizo especial al Toro, porque había varios eventos, había toros, había funciones de box, había conciertos, pero la gente se acuerda del Toro de Cuatro Caminos y lo identifica por la lucha libre, entonces yo creo que la lucha libre fue el que hizo especial al Toro de Cuatro Caminos, no el Toro nos hizo especial, yo hablando en persona propia, no me hizo especial a mí, yo creo que no nada más mi esfuerzo, el esfuerzo de todos los luchadores que estuvieron antes que yo, cuando llegué yo y después los que siguieron después de mí, fueron los que le dieron ese toque especial al Toro de Cuatro Caminos y algo muy importante, no nada más te entregabas en el Toro de Cuatro Caminos, te entregabas de la misma manera en Puebla, en Pachuca, en Toluca, en la Pista Revolución, en la Arena Neza, en Cuernavaca, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, a donde te presentaras. Y un villano cuarto que viene a tratar de hacer la hombrada como ya la hizo su hermano, no es fácil porque Pegasus Kids tiene no solamente fortaleza, sino juventud, o sea que de hecho es una lucha bastante pareja. El villano cuarto, amigos, él realmente es villano, él es también campeón del mundo de otra asociación, la WWA, pero la que realmente es muy importante en este momento es esta que posee el Pegasus Kids. Creo que es una lucha bastante, bastante equilibrada. Un Pegasus Kids que tiene una gran juventud, una gran resiedumbre. Vieron ustedes al villano cuarto posar, se parecen mucho a los hermanos, visten casi igual. Para Villano cuarto, no ha sido nada fácil continuar en la lucha libre, pues fue testigo de dos hazañas dolorosas para su familia. El momento cuando Villano tercero perdió la máscara contra Atlantis y la caída de Villano quinto ante Último Guerrero dentro de la Arena México. Cuando menos se tomaba en cuenta en la lucha libre al villano cuarto, en el 2022 dio de qué hablar pues se anunció su participación en la ruleta de la muerte dentro del marco de los 30 años de AAA. En el primer evento llevado a cabo en Monterrey, Villano cuarto enfrentó a L.A. Park en una lucha donde todo mundo demeritaba al perteneciente de la dinastía Mendoza, pues lo consideraba un rival viejo y cansado. Pero todo cambió cuando en el transcurso del encuentro, Villano cuarto sacó el alma y corazón demostrando que aún tiene algo que pocos llevan dentro de la lucha libre. Pasión Aunado de una experiencia y el corazón que por muchos años le ha brindado a la lucha libre, lamentablemente, esa noche no benefició a Villano cuarto, pues se llevó la primer derrota que lo pasó a la siguiente etapa en Tijuana. El estadio caliente que fue testigo donde le tocaría enfrentar a Psycho Clown, el hijo de uno de sus más grandes rivales, a quienes el odio luchístico los une. Pues dentro de las máscaras que tiene el villano cuarto en su trayectoria, se encuentra la de nada más y nada menos, que brazo de plata, Super Porky. Para Villano cuarto implicó un doble compromiso enfrentar a Psycho Clown, pues es un luchador aún más joven que L.A. Park. Aún así, al totalmente payaso le tocó ser víctima de un villano cuarto fúrico, una verdadera fiera que tenía un solo objetivo, quitar del camino a su oponente. Pero el error que no tomó en cuenta Villano cuarto, fue que el entregarlo todo desde el inicio del encuentro, lo llevó a desgastarse rápidamente dando una oportunidad de oro a Psycho Clown, quien aprovechó este momento para tomar el control de la lucha, llevándose la victoria de la noche salvando su máscara. Aunque me ganes mil veces, nunca vas a quitar que yo, el villano cuarto, junto con el villano primero en paz descanse, y el villano quinto, les quitamos las máscaras a tu señor padre y a tus tíos. Me ganes lo que me hagas. Aquí estoy y te respondo, y te respondo como hombre. Y yo estoy acostumbrado a esto, no me da miedo, no me da miedo. Pero cada que se enfrenten a mí, me hagan lo que me hagan, saben que no soy pieza fácil y que se van a tener que entregar con todo lo mejor para estar arriba de mí. Para Villano cuarto, estas dos derrotas, a pesar de que implica un gran golpe a su trayectoria tras tener como consecuencia continuar exponiendo su máscara, se ha consolidado como un luchador que tiene el cariño y respeto de todo su público, por la manera en la que ha demostrado que su máscara la defiende como su vida, pues a pesar de su edad, brindó un espectáculo increíble en el que automáticamente el público lo ha colocado como el luchador del momento. Pues desde niño me enseñaron a mí que hay que tenerle respeto. Yo vi mi señor padre, el respeto que le tuvo a la lucha libre y que a una edad donde él dijo hasta aquí, hasta ahí, que dijo no le voy a dar la oportunidad a nadie que me golpee o que me deje tirado arriba de un terreno. Me voy en el plan estelar, me voy no derrotado, me voy triunfando y así lo hizo mi padre. Lo mismo lo vi con mi hermano, el villano quinto, que yo decía, pero ¿por qué te vas a retirar? También él sabría cómo se sentía y entonces él tomó esa decisión. Entonces yo también siento que va a haber la oportunidad. O sea, tienes que entender cuando tu cuerpo dice hasta aquí y hasta aquí. Y también no te creas muchas veces el ver lo que está sucediendo con la lucha libre en ocasiones te hace sentir que como que ya no es un mundo para ti. Ya dices no, sabes que mejor darle el paso a las nuevas generaciones. Y pues que ellos, nosotros ya marcamos una época, ahora falta que las marquen ellos. Para el próximo 15 de octubre, Villano Cuarto expondrá por tercera ocasión la máscara ante Pentagón Junior en la última sede de Triplemanía número 30. El compromiso para el legendario Leopardo Negro es aún mayor, pues el rival a vencer es aún más joven que los dos anteriores, por lo que Villano Cuarto tendrá que dejar el alma como lo ha hecho a lo largo de más de 40 años. De los cinco villanos, únicamente dos han perdido su máscara dentro de la historia de la lucha libre. Villano tercero ante Atlantis y Villano quinto ante Último Guerrero dentro del Consejo Mundial. Los villanos primero y segundo lamentablemente fallecieron llevándose la máscara a la tumba. Oye, ¿y te vas a retirar con mi máscara? Pues claro que me voy a retirar con mi máscara. Y no, pero si no la vas a exponer para perderla. O sea, ¿quiere decir que si me retiro tengo que exponer mi máscara para perderla? O sea, la gente debería de... O sea, yo creo que son preguntas que ni se deben de hacer. Se sienten muy conocedores de la lucha libre pensando que todo es arreglado. Y no, me gustaría que esa gente que habla se subiera a un reino. O nada más que viniera a entrenar un día a un gimnasio y a ver, para que se dé cuenta de la realidad de la lucha libre. Entonces, mi intención es retirarme con la máscara. Dicen que si me saliera un reto, bueno, pues me saliera un reto antes de retirarme. Y retirarme con un triunfo de una máscara prestigiada, pues imagínate, sería la cerecita al pastel, ¿no? Para la carrera del villano cuarto. Pero si no, pues gracias a Dios me sentiría con esa satisfacción de retirarme. Con mi máscara, con lo más preciado para el villano cuarto. Y pues hacer historia de que fui el único villano que se retiró. Bueno, y el villano primero y segundo que fallecieron antes, ¿no? Fallecieron enmascarados. Con una responsabilidad muy grande porque el complacer al público no es fácil. El divertir al público no es fácil y peor convencerlo, no es fácil. Y la verdad, pues yo te lo digo en mi persona, ¿no? Yo ya estoy en otra época de mi vida. Lo que ha mermado la carrera del villano cuarto han sido las lesiones. Y pues, pero estoy todavía, me siento con la capacidad de estar arriba de un ring. Ya cuando yo ya sienta que no, con todo, que ya no puedo divertir ese público. Entonces va a ser cuando diga ya adiós. Y pues también no te creas, no está muy lejos ese tiempo ya.